¿Aquí hay algo? ¿Esto qué hace? ¡Ah! Vaya ¡Qué gadget más inútiles! A ver esto... ¡Ah, hay una radio! ¡Ya me acordé! ...en la circunvalación planetaria por la construcción de la estación espacial. ¡Esta les va a encantar! Un idiota que abandonó su nave en el acceso a Venus causará unos cuatro años de retraso a los viajeros interestelares. Han escuchado tráfico para el año luz patrocinado por Talleres Rampa de Lanzamiento. ¡Ay, esto era genial! ¡Me hacía mucho reír! ¡Ay! ¡Ay, la animación no se terminó! ¡Esto va lento! Yo no sé... Disculpen la... ...la molestia. Eh... Esto no es... No sé por qué ocurre... ...pero ocurre. A ver otra. Embotellamientos en la circunvalación planetaria por la construcción de la estación espacial. ¡Esta les va a encantar! Un idiota que abandonó su nave... ¡No, esta ya la escuché! Ciérrate. A ver... ¡Muéstrame otra! ¡Muéstrame otra! ¡Muéstrame por la calle! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y de pronto tú descubres algo! ¡Algo! ¡Un cuerpo en el escindario! ¡Ay, no! Olvidé que se terminaba. ¡A ver otra! Les habla Tritón Sabelotodo con un informe del AM. Se agrava la tensión en la cara oculta de la luna en el decimosexto día de la huelga que será. Los manifestantes gritan, ¡No comprar! ¡No comprar! ¡Mi queso lunar! Se cree que las negociaciones están en punto muerto. ¡No comprar! ¡No comprar! ¡Mi queso lunar! Ok, ya. Puerta. ¿Esta puerta? ¿Esta puerta para qué era? Ay, no me acuerdo. A ver... No puedes caminar en el espacio. Utiliza el Escoge Planetas para elegir primero el destino. Ah, claro. Está bien. ¿Cómo era el Escoge Planetas? Ah, era con esto. Ok. Ok, entonces... Entonces... Yo tengo que conseguir una ficha jugando a uno de los jueguitos que... Que es en cualquiera de estos planetas. Inserto la fecha aquí... Y la señorita Rizos me da una pista de dónde está. Y yo tengo que... Tengo que... Tengo que... Que saber de qué planeta está hablando. Ah, pero necesito las tres pistas. No, no es que... O sea... Si yo lo adivino de una... No puedo rescatarla... Hasta que obtenga las tres pistas. Ah, y si me equivoco... Tengo que ir a conseguir otras tres fichas. Pero no me voy a equivocar porque yo... Yo sé bastante más de planetas de lo que ustedes creen. Ni siquiera... Apostemos. Ni siquiera voy a ver los informes. Ok. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy primero? Júpiter, la luna, Mercurio, Venus, Marte... ¡Veamos Marte! ¡Ay, qué cierto! ¡Qué rápido! Ah, podía haber hecho clic aquí... En vamos... Pero esto es más directo. Oye, a ver qué pasa si apago las luces. Y ahora las prendo de nuevo. Y vamos para afuera. ¡Voy a Marte! No, a ti no, idiota. Me voy a Marte, al planeta Marte. Ok. Entonces aquí estamos. Esto es Marte y aquí está Janet. Rafa. Y tú te llamabas Rita, ¿verdad? A ver, ¿qué dices tú? ¿Sabes? Parece que en Marte hay un volcán que es tres veces más grande que el Everest. Y su base es más grande que Guatemala. ¿En serio? Vaya. Pero ese volcán está en el otro lado del planeta. ¡Va, vó, vó, vó! A ver tú. ¿Dónde están los marcianos? Deben estar en algún lado. Vamos, Rafa. Sé realista. Todo el mundo sabe que en Marte no puede haber vida. Vá, vó, 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 vó. ¿Y tú? Vá, vó, 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 vó. Además, sus nombres significan miedo y pánico. ¿Ah, en serio? ¡No! Pobrecitos Ahora que me acuerdo La palabra fobia La palabra fobia significa Miedo Pero fobia es como un miedo extremo Miedo y pánico Miedo y pánico Claro Ok Lástima que estas animaciones Van todas lentas Y se pierde un poquito El efecto Ok Ok Yo espero poder jugar No Ok Adelante Utiliza la barra espaciadora para saltar Gira izquierda o derecha presionando las flechas Haz clic en ¿Qué es esto? Ok El juego funciona normalmente La música Está fallando La música falla Pero el juego anda bien Ah Pierdo oxígeno por cada vez que salto Y aquí están las botas para saltar Y aquí tengo aire Ok Ah vaya Ok Entonces según esto Tengo que ir para allá arriba Y de ahí a la derecha Ah ya avanza por favor Mejor me salto esto porque Creo que me Me hacía Me hacía pesar de nuevo como antes Desde aquí está la ficha Ay tengo que Ay 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 No 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 Ay que ya se me acaba el aire A ver tengo que subirme aquí Aquí va Ya está No Ah 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 Ya pensé que se me iba a cerrar el juego Ah Ah Ok Volveré Al autobús Que Está muy raro dibujado Parece como Como si lo hubiera hecho un niño Y aquí está la ficha Flotando en el aire Y tengo que meterla aquí ¿Cómo hago para meterla? Métete ahí Ay Ahí está Aquí la atmósfera es de helio Y tan poco densa Que si recogieras todo el helio que hay en una bola de 6 kilómetros de diámetro Apenas podrías inflar un globo en una fiesta Ambiente de helio Ambiente de helio a mí me suena que es Júpiter Júpiter Podría ser Bueno Da igual Necesito otra pista De todas maneras Sin las tres pistas No puedo No puedo hallarla Así que Forzosamente tengo que Que encontrar las tres Creo Vamos a ver Urano En Urano el verano puede durar 21 años Piénsalo bien Si hubieras nacido al principio del verano No tendrías que ir a la escuela Un verano interminable ¿Y si hubieras nacido en invierno, Carlos? Ufff, qué lata, ¿verdad? Ay, pobre Carlitos Pobre Carlitos Un invierno de 21 años No, no quiero ni imaginármelo Miranda tiene la superficie más rara de todos los planetas Se parece a esto ¿Qué va? A Miranda se parece mucho más a esto Pero no hablaban de la antigua cantante Carmen Miranda Carmen Miranda Me suena Bueno Yo que soy muy joven Pienso en Miranda y pienso en Pienso en la guitarra de Lolo ¿Saben por qué estamos de costado? No, pero seguro que tú nos lo cuentas Pues bien, según mis investigaciones Urano y sus satélites son especiales Rotando como quiere, dice Rotan sobre el costado No como la Tierra y los demás planetas ¡Miren! Ah, vale Rotan como quiere ¿Qué misterioso es este satélite? ¿Eres tú, Sherlock? Sí, es misterioso Ah, a ver qué pasa aquí Ahí están Las Las descendientes mutantes de De Carmen Miranda Ok, vamos a jugar Ay, qué linda música Ok, no quiero pisar más Ay, lástima que falla ¿Por qué nada? ¿Por qué nada tiene que andarme bien? Ni siquiera aquí en casa de Fuji Que estoy usando una computadora prestada Porque Ok, tengo que subir aquí arriba Ahí está la ficha Ok ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Vaya, este será un video bastante largo Ay, sobre todo porque esto va tan lento Ok Segunda pista No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil este juego De hecho lo hice de un centón Ya métete, ¿no? Métete Ay Se mete cuando quiere Métete ahí Maldita ficha Ándale Anda ya ¿Qué te cuesta? Anda Ay, por favor Anda Métete ahí Ya Anda, ¿qué te cuesta? Métete ahí ¿En qué espacio específico tengo que ponerte para que entres? Nunca sé cómo es que la meto Métete ahí ¿Cómo es que hago? O sea, ¿cómo hice la vez anterior? Métete ahí Ándale Ay, por favor No se quiere meter Métete ya Este es el más rápido de todos los planetas Va zumbando alrededor del sol A una velocidad de algo más de 160.000 kilómetros por hora El más rápido Creo que es Mercurio Me la juego a que es Mercurio Creo que es Mercurio, sí Y ya que estamos Voy a chequear Y mi próximo juego será en Mercurio Ok, ya Vamos a salir Voy a chequear Parece que me han mandado otra Ah Notificación idiota Que ni siquiera es para mí No sé ni qué es esto Y esto tampoco No, esto no me interesa Ok Disculpenme Eh Ay, qué calor hace ¿Por qué tendrá que estar Mercurio tan cerca del sol? Sí En este planeta nunca se está bien En una cara te asas Y en la otra te congelas Ay Peor que el desierto Imagínate que en el desierto Hace un calor insoportable de día Y un frío insoportable de noche Esto es lo mismo llevado al extremo Allá van Mercurio primero Es el planeta más rápido del sistema solar Que recorre a más de 160 mil kilómetros por hora Le sigue Venus y la Tierra es la tercera Entonces tenía razón Ánimo, Tierra Es mejor vivir la vida despacio Tenía razón, tenía razón La señorita artista está en Mercurio ¿Ha visto alguien un teléfono O un lugar donde leer mi correo electrónico O recibir un fax? ¿Acaso esperas un mensaje, Arnoldo? Es que, como para los romanos Mercurio era el mensajero de los dioses A lo mejor tengo un mensaje de mis padres Solo un pequeño problema, Arnoldo No eres un dios Eres solo Arnoldo Bueno, y además Tampoco podrías Establecer un contacto tan potente Y esto Los temerarios acróbatas De Mercurio ¿Por qué va tan lento? Ok Bueno Impresionante Viva Ok Pasa algo por aquí Aquí, nada Y aquí Aquí Tampoco ¿Está bien? ¿Y el sol? Por Dios Si hasta el sol se quema Bueno Vamos a jugar Ay, esa música Y esta es Esta es Wanda, ¿no? Ay Ay, no Si me Si me caigo en los cráteres Si me caigo en los cráteres Me muero y tengo que volver a ¡Ah! Ay, casi me caigo Ay, no, 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 no Vale Ok Ya estoy en esta plataforma No tengo mucha gravedad Así que Recojo estas botas Y ahora salto Muy alto Y aquí está la ficha Ay, ya la acabé Ay, esto fue mucho más fácil De lo que estudiaba Eh, ok Me recuerdo que Que uno muy difícil era Ay, ¿cuál era muy difícil? Neptuno No, no podía averiguar Cómo se jugaba Cómo se jugaba Perdón Se me trabó la lengua Ya Ya aparezco El chavo del 8 Que decía Vamos a jugar No me acordaba No me No me No podía averiguar Cómo se jugaba No podía averiguar Cómo se jugaba El de Neptuno Estabas cayendo ahí Ok Ahí va ¡Lo logré! Todos los planetas Soy el segundo más pequeño El segundo más pequeño El primero más pequeño Era Plutón, ¿no? Plutón todavía era considerado un planeta Y creo que Que están considerando Que sea un planeta de nuevo, ¿no? Bueno Pero estoy prácticamente segura Que la señorita está aquí No Me equivoqué ¿Qué tenía yo que hacer? Click No, es por mí ¿Qué tenía yo que...? Ah Con esto Este es el escáner Y... ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Yay! ¡Lo logré! Ok Supongo que la misión está cumplida Y aquí se termina el juego Pero... Siempre puedo empezar un nuevo juego Donde las posibilidades... Bueno Siempre puede ser... Otro planeta Bien Este fue mi primer gameplay Pero... Si quieren que... Que haga otro de este mismo juego Para ver... Para ver otras cosas Para ver de los otros planetas O alguna cosa que no haya visto Pues... Me avisan Y... Y consideraré hacerlo Yo soy Sayori Y... Pues... Estoy muy contenta De haber podido compartir Este recuerdito con ustedes Aunque... No haya sido de la mejor experiencia Porque está un poquito lento Pero bueno Así fue Nos vemos la próxima ¡Adiós!